El gobernador panista de Guanajuato, Diego Sinué Rodríguez Vallejo, propuso al Congreso del Estado el nombramiento de Elvia Oralia del Pilar Durán Isaías como magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa Estatal. Se trata de la esposa de Carlos Samarripa Aguirre, fiscal del Estado, quien dejará el cargo después de 15 años con una pensión que él mismo se regaló. El pasado 18 de junio, el gobernador Diego Sinué mandó una carta de petición al Congreso de Guanajuato para que la esposa de Carlos Samarripa, señalado por ser el principal responsable de la crisis de seguridad que se vive en el Estado y por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador demandar en la entidad, sea considerada como magistrada del Poder Judicial. He tenido a bien proponer a Elvia Oralia del Pilar Durán Isaías como magistrada propietaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Presento el acuerdo al Congreso del Estado, menciona la carta firmada por el panista. La propuesta de Diego Sinué genera controversia debido a que en días pasados se diera a conocer que Carlos Samarripa realizó modificaciones al Reglamento Interno de la Fiscalía General del Estado sin consultar al Congreso local, con la finalidad de aumentar 33% su pensión, con lo que se presume recibiría mensualmente un monto superior al salario que recibe el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y sobre todo, se da un contexto en el que el Poder Judicial se encuentra bajo escrutinio precisamente por la manera en la que se designan los cargos. Samarripa Aguirre ha estado como encargado de la Procuración de Justicia de Guanajuato por 15 años. Fue nombrado en 2009 titular de la hoy extinta Procuraduría de Justicia de Guanajuato por el entonces gobernador Juan Manuel Oliva, cargo en el que se mantuvo durante el sexenio de Miguel Márquez de 2012 a 2018. Y con la llegada de Diego Sinué Rodríguez Vallejo a la gubernatura de esa entidad, fue promovido como fiscal por nueve años más, es decir, dejaría la fiscalía hasta 2028. Durante su campaña electoral, Livia García Muñoz Ledo, ahora gobernadora electa de ese estado, propuso que de ser elegida como mandataria estatal, tanto Samarripa Aguirre como Alvar Cabeza de Vaca, titular de la Secretaría de Seguridad Estatal, serían destituidos de sus respectivos cargos. Tras la propuesta de la entonces candidata a la gubernatura de Guanajuato, el fiscal del estado adicionó el acuerdo denominado Capítulo 8 del Sistema Complementario de Seguridad Social, en el que estableció un monto mayor de jubilación, además de otras prestaciones como seguros médicos, gastos funerarios, seguridad personal que estaría a cargo de un equipo de escoltas e incluso dispondría de un arma de fuego. Los diputados locales por Morena, David Mendizábal Martínez y Ernesto Prieto Gallardo, señalaron que Samarripa Aguirre implementó diversos cambios en el reglamento interno de la FGE con el propósito de beneficiarse económicamente una vez que se retire del cargo. Según estimaciones, el aún fiscal podría recibir mensualmente alrededor de $145,000. Las modificaciones realizadas por el fiscal se realizaron el pasado 19 de marzo de este año, mediante el Acuerdo 1-2024-FGEG, y entraron en vigor el 2 de abril, un día después de que se dieron a conocer a través del periódico oficial del Estado, en las que también contempló una figura denominada gratificación por fidelidad, con la que beneficiará a sus colaboradores. Desde hace varios años, el Estado de Guanajuato se ha visto inmerso en una crisis de violencia que se ha extendido por toda la entidad. A esta situación se suma la falta de eficacia por parte de las autoridades, en específico del fiscal Carlos Amarripa Aguirre, quien este año cumplirá 15 años en el cargo.